Música Pues como están, esta es la presentación de Ayorios de Sagitario en su versión Mid-Glow Y aquí vamos a presentárselos Pues bueno, con ustedes tenemos aquí la caja de la marca original Bandai Que fue la que pagó los derechos para poder sacar estos Mid-Glow O esas figuras de acción, esos personajes de colección En este caso tenemos a Sagitario en su primera versión Una de las primeras que salieron Bueno, se abrió la caja porque es una caja de colecciones como con edición especial Y bueno, pues aquí tenemos otras características Aquí está el caballero de Sagitario Para que lo vean ustedes Así se ve Una parte de atrás, una parte de adelante Hay que recordar que tiene protecciones como en los anteriores Algunos, el Cisne lo tenía El primero que vimos de la marca Vintage no lo tenía Y este sí está un poquito más completo Más parecido a la realidad Pero no se preocupen, vamos a tener cositas más Más chidas, más adelante Más bonitas, más adelante Entonces el Sagitario, Ayorio del Sagitario Con sus alitas, véanlas, se ven bonitas Se pueden mover Así Se pueden girar también Igual que el arco Y la flecha se pueden mover Se pueden poner en varias poses Aquí lo vemos de cerca Vean el casco Este es Ayorio de Sagitario Y bueno, vamos a ver las características Que viene en estos nuevos Midlock De los que vimos anteriormente Esta marca yo creo que viene dando la pauta A un cambio diferente a la presentación De estos Caballeros del Zodíaco Y la verdad que este Sagitario Qué bueno que iniciemos con este Sagitario Porque la verdad es uno de mis caballeros favoritos De esta saga Y bueno, aquí está Y véanlo Vamos a hablar muchas cosas que tiene este Sagitario En cuanto a la pintura El dorado, muy marcado Pero tiene dos tonos de dorado Y unas líneas negras Que hacen como que el efecto sombra O el efecto profundidad Que si bien lo tiene la armadura Pues creo como que no hacían falta Está muy exagerado Pero bueno No vamos a desmeditar el trabajo La verdad es que es un muy buen trabajo De la compañía Bandai Que fue la que pagó los derechos De este caballero Y bueno, pues aquí lo vemos En su rostro, su casco Y hay que mencionar que hay partes Que son de metal Y hay partes que son de plástico No todas son de metal Y no todos de plástico Y vamos a empezar Obviamente El casco aquí lo tenemos Es de plástico Vamos a verlo Para que lo veas Vamos a verlo Puede girar la cabeza Ahí está Y bueno Pues el casco nada más Este va Como por un brochecito No lleva un No 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 rodea toda la cabeza Y bueno Aquí el primer detalle Son los puños Veanlo Como este Se diferencia De los demás El puño es más Es dorado Un poquito más claro A pesar Aquí se ven los dos tonos De dorados Que les decía En las franjas En los relieves Y bueno Pues aquí el puño Se ve más Más detallado El dorado del puño Que del metal Y el del plástico Y que les iremos comentando Cuáles son los de metal Y cuáles son los de plástico Entonces son los detallitos Que tiene Ahí se ve claramente Y Pues bueno Les decía Que este Aquí las alas Están un poquito Choconas Y tiene ese movimito Me gustó esto Pero bueno Pues esos tubitos También como que Hacen que No luzca el caballero Pero casi todos los Midglot Midglot X Tienen ese detalle Pero bueno Aquí está Esto es de plástico Las sombreras son de plástico El casco es de plástico Esta sombrera oculta Se ve muy bien Lo complementa muy bien Me agradó eso Dejenme lo dejar Ahí se va Ahí se ve la sombrera Son de plástico No así con los brazos Y con los antebrazos Esos son de metal El peto O el pecho Es de metal Hay una parte que va en el abdomen Que es de plástico El faldón es de metal Con plástico Y las piernas Y las espinilleras Son de metal La parte hasta abajo De los pies Son de metal Con las alitas de plástico Y las alas son de plástico Este Algunas partes del faldón Son de plástico Hay que comentar esto Y bueno Aquí está ya Ayorio Sin su armadura Y bueno Pues para que veas Qué tantos movimientos Tiene Tiene un movimiento En la cabeza Muy limitado Los de la cabeza A diferencia de otros Hombros Aquí están las dos cabezas Que tiene la caja Que es Ayorios Y Seiya El personaje principal Y bueno Aquí está el signo El object Se le llama object Al objeto De Sagitario Vamos a ir armándolo Me pidieron esto Que les explicara Cómo se arma Y aquí está el peto Entra en esta parte Que hay que Recordar que les mencioné Que es de plástico A excepción de la parte Donde se colocan Las Las alas Esta parte Es de metal Ahí en fuera Todo lo demás Es De Vaya Donde se colocan Las alas Es de plástico Y todo lo demás Es de metal Vamos a empezar Con los pies Se tiene que quitar Los pies Para poder meter La armadura Pero esta no va aquí Espérame Aquí Lo que va Es primero La Esta De la pierna Espérame Cómo entra No entra así Ah Entra de lado Así va Esa es la pierna Que entra así Y de repente De este lado Ya le puedes poner Vamos a poner una vez Las dos Así se arma Este object Y aquí va ya La La Espinillera La del otro lado También Entran a presión No hay mayor Este Complejidad Se le puedes poner Creo Según yo Va así Vamos a ponérselo así Según yo Por el pie Porque si no No entra el pie Por Ahorita les voy a comentar Por qué Hay que entrar el pie a presión Ahí está Se afloja Es que es uno de los detallitos Que tienen esos De cuando le estás metiendo Los pies Aflojas otras piezas Porque casi todo va a presión Aquí quitamos estos pies Y metemos la hombrera Que es de metal Les había comentado O el brazo Perdón dicho El brazo Y luego metemos El antebrazo Bueno vamos a meter La otra El otro El otro brazo Protector del brazo Que habíamos comentado Son de metal Todas estas partes De las piernas Y antebrazos Son de metal Aquí está Este Que es el antebrazo Lo que va en la muñeca Todo lo que colga Hasta el codo Y aquí ponemos los pies Este Este va acá Este va acá Muy bien Y ponemos El otro pie Ahí está Muy bien Y bueno Y aquí ya Estamos Como al 50% Del armado Creo yo Y vean Este El objeto También todo es de plástico Y vamos a apuntarle De una vez El faldón Que les parece Vamos a montar El faldón Porque si no Ya después No lo vamos a poder meter Porque sigue en las sombreras En el faldón Que va Va esta parte Que es donde Va la panza Igual que aquí O el estómago Perdón El vientre de abajo Está en la parte de atrás Lo metemos Cuadre Hay que aflojarle Aquí arriba Porque si no No entran esos hoyitos El peto Ah No cerra No cierra Es que tienen que entrar Me di cuenta Que ven unos hoyitos Ahí Y tienen que entrar Y ahora si ya cerró ¿Ya vieron? Y ya queda apretado La parte inicia De el faldón Esta es una Es de una codera Va en el codo Y aquí La me estoy yo Y va de este lado Y ahí está Y eso es todo Queda así flojita Y bien Ahora se vamos a ponerle Eso que pusimos De aquí De liente abajo Es este De plástico Y ahora vamos a meter Las partes De El faldón Que son estas Este broche Es de plástico Pero todo lo demás De abajo Es metal Entonces esto es metal Y bueno Vamos a meterla De este lado De la parte de atrás Y también es de metal Aquí entra Muy bien Esto es de metal Y bueno Algo que me agrada Esto es de plástico Esto es de plástico Esto se te lo exponemos Lo que me agrada Es que bueno El color de las partes Que son de plástico Con las que son de metal Este va para fijar bien El peto Que no se abra Y nada más Es lo único que hace Y estas que son las sombreras Son de plástico Y si se dan cuenta Aquí se ve el brillo Cómo refleja Casi no se nota Se nota solamente Por el efecto espejo Que hace el plástico Con el metal Cuáles son de metal Y cuáles son de plástico Pero si no nos ponemos Tan quisquillosos Pues no se nota mucho O sea Podrías Podrías no tomarlo en cuenta Esa parte Pero al final de cuentas Pues sí se nota Cuál es plástico Y cuál es metal A simple vista Bueno Pues ya Técnicamente Ya terminamos Pues aquí Se me salió esta Es la parte Cuando lo giras Tiene esta falla Miren cómo quedan Aquí los faldones levantados Y bueno Pues ahora es momento De ponerle el arco En esta mano Pero yo creo que Antes de ponerle el arco Vamos a ponerle El casco Aquí lo tengo Aquí está Y bueno Es que van las sombreras Perdón Se me olvidó ponerle Las sombreras Las que les mostré Hace rato Que iban ocultas Vamos a ponerle esta Creo que esta va De este lado Ahí si entro Luego Vean cómo generan Los brazos Para mejor Este Ponerle las posturas Que tú quieras A tu object Cosa que no todos Los object tienen Eso se agradece Que no entro bien Déjame ver No quiere entrar No quiere Ahí está Ahí está Entonces me agregó Esa parte Que las sombreras Pueden entrar Este Bueno Más bien Los brazos Y las manos Pueden mover A una mejor postura Que tú desees Pero bueno Igual las piernas Se pueden hacer Un poquito más Para atrás Para que puedas poner Tú sagitario Como lo hayas visto Y a mí Lo que me gusta Ahorita se los voy a mostrar Es que son las El faldón queda Como que muy levantado Ahí medio se alcanza A apreciar Pero Se los mostraré más adelante Vamos a ponerle de una vez Las salas Entra en estos orificios De esos que parecen Como tubitos De aquí va la otra Y bueno Aquí también está Ese engrame Que cansan a ver ahí Pues como que tampoco No se ve muy estético Pero bueno Pasa Porque es en la parte de atrás Y no se ve mucho Esa parte Esa parte Vaya Este lado No lo muestras mucho Como ahorita En este momento Y ahora vamos a ponerle El casco Es lo que les decía No cubre toda la cabeza Nomás la parte de enfrente Ahora sí Vamos a ponerle el arco Ahí para ponerle el arco ¿Cómo era? Creo que hay que sacarle A ver Ah Sale la mano Ya me di cuenta Y le ponemos el casco Sentí que le había volado La mano Pero no Ahí está No Ah pero me va al revés Aquí está el botoncito Con el dedo Porque hasta señala Con el arco Hacia donde Si no me había fijado No le había puesto atención Ahí está señalando Con el dedo de la índice Y ahora vamos a ponerle El La flecha En la otra mano Ya nomás en las doblas Para que haga la ilusión De que se está aventando la flecha Y ahí está Ya armamos Terminamos de complementar De armar El object De Sagittario Y bueno Pues ahí nada más Pequeños detalles Para acomodarlo Como tú mejor Lo aprecias Pero quería que vieras Que se mueven las piernas Como tú quieras Esos Este así O como tú quieras Aquí doblandole Y ya nomás lo acomodas Y ahí está Y vean Ahí está El object De Sagittario Que se ve Se ve muy bien La vez que se ve bastante bien Voy a girar un poquito Para que vean Y vean Aquí es donde les muestro Cómo las El faldón Está levantado Miren Aquí ya lo Lo cuadro un poquito más Y vean Esos faldones Cómo se ven Muy levantados Los tres Este Pues no me ha agradado Mucho esa parte Pero bueno Ya es cuestión De cómo Aquí están Miren Estos son los que les decía Están levantados Aquí se ve mejor Cómo están todos levantados Tienen de estar Hacia abajo Pero bueno Ya es de La postura Que tú le quieras dar Ahorita lo voy a dejar así No me preocupa tanto Nomás para que lo veas Y bueno Ahí está Ahí está El Object de Sagitario Para que lo puedas apreciar Bastante bonito ¿No? Entonces Pues bueno Vámonos a mostrarte Ahora Después de este Object De Sagitario Que la verdad Se ve bastante bien Es uno de los cabellos Que más me gusta Dicen que es el más poderoso De los dos Vamos a ver aquí A Ayorios Aquí está Ayorios De Sagitario Y vean La movilidad que tienen Brazos Cabeza Cuerpo Y aquí lo quise Hacer un ejemplo Para ustedes Dije pues vamos a ver Una pose de hincado Y miren Se hincada muy bien Sin problema alguno ¿No? A lo mejor me faltó Un poquito de moverle En el pecho En el vientre Pero si gira Todo tiene muy buena Este Movimiento Para las poses Pues esto es Esto fue Después de gustado El Midcloth De Ayorios De Sagitario Ya dice yo Que era Este pedazo Aquí está El Midcloth Y con la cabeza También Pues si te gusta Ver a Sella Con Con la cabeza De Con la armadura De Sagitario Pues aquí está Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Felicios Juegos Bye bye